Conforme ha pasado el tiempo, esta aplicación llamada Randonautica, que fue lanzada el 22 de febrero del 2020, ha obtenido una gran popularidad, ya que funciona como una alternativa para realizar alguna exploración urbana no tan lejos de tu casa. Pero antes de empezar a buscar, esta aplicación te ofrece una variedad de opciones sobre lo que quieres encontrar. Entre ellas están anomalías, atractores, puntos ciegos y void, que significa vacíos. Cuando eliges alguna de ellas, Randonautica te aconseja que tengas pensamientos positivos, porque tu estado de ánimo influenciará el resultado de lo que debes ir a buscar. A continuación, te mostraré los videos que se han hecho más virales por medio de esta aplicación. En el primer metraje, se trata de una larga búsqueda en coche. Una vez que llegan a la dirección indicada, lo único que se encuentran es un peluche de un aspecto adorable en forma de perro. Al estar revisándolo por unos segundos, se dieron cuenta que había una memoria USB adentro del muñeco. La TikToker, al llegar a su casa, decide colocar la memoria en su laptop. De pronto, la PC se apaga de golpe. Cuando la vuelve a encender, logran ver su contenido, que este tenía un bloc de notas, con las palabras escritas, la familia y, a un lado, la imagen de un mapa con una dirección. Jennifer, acompañada de un amigo, deciden ir a ese lugar. Cuando llegan, se encuentran con una casa rodante, aparentemente abandonada a las afueras de la carretera. Pero, permanecieron por unos minutos investigando, hasta que, se escuchó el ruido de alguien acercándose. En el video, no se pudo ver, de quien se trataba. Pero, eso fue razón suficiente, para dar, por terminada, la exploración. En la siguiente grabación, todo comienza, en un bosque. Al principio, todo parece muy normal. Hasta que, este hombre, vio que en una parte del área, el acceso, estaba restringido. Cuando se acerca, para ver, de qué se trataba, la sorpresa, fue que se encontró, con los huesos, de un esqueleto, humano. Esta persona, solo se pudo quedar, por un momento, ya que un forense, estaba, cuidando el lugar. Tengo que mencionar, que en Tik Tok, surgen muchas dudas, sobre si este video, es, real. En, esta otra, otra, búsqueda, por medio, de randonautica, este grupo de amigos, se encontraban, en una fábrica, abandonada. Después, después de varios minutos, recorriendo, el sitio, y no encontrar, absolutamente, nada, extraño. Se toparon, con un mural, y dibujado, en él, un rostro, pintado. Parecía, tener mucha similitud, con la chica, de cabello pelirrojo, que estás viendo, en este momento. Sin duda, un hallazgo, bastante, inquietante. La persona, que estás viendo, en esta foto, se llama, Taylor Vásquez. Cuando ella, realizaba, su búsqueda, en randonautica, no nos contó, cuáles eran, sus pensamientos, ni, su estado de ánimo. La aplicación, la llevó, a un terreno, boscoso, en medio de la nada, donde, descubrió, una serie de cosas, que te pido, mires, con mucha atención. La aplicación En la cámara, ya está una foto, y es lo que está diciendo, lo que está diciendo. Y entonces, tenemos estos tres, estos tres, este es el suyo, con la snowmano, con la chica, no me creo que fue mi imaginación, yo creo que estoy diciendo, pero estoy cansado de leer esto. Este chico llamado Henry, acompañado de sus amigas, fueron enviados hasta el punto donde se encontraba una maleta abandonada. Observen atentamente. En efecto, al parecer, las sospechas que tenían estos chicos sobre la maleta eran ciertas. El siguiente caso corresponde al tiktoker Tyler. Al parecer él quería probar algo de suerte a través de la aplicación, tratando de encontrar algo inusual que helara por completo su sangre. Una vez llegado al punto donde Randonautica le había indicado, no se imaginaba lo que realmente le esperaba, sin embargo, en cuestión de segundos tuvo una extraña sensación de que alguien lo observaba desde la lejanía, pues estaba en lo correcto. Su presentimiento no era erróneo. ¡Qué erróneo! ¿Recuerdas esta maleta del video anterior? Observa de nuevo lo que tenía esta extraña mujer en el carro de compras. Al final, como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Esta chica, con el nombre de usuario Apemare, tuvo la experiencia más escalofriante y peligrosa, quizá de todas en esta lista, porque se le ocurrió utilizar la aplicación ya caída la noche. En compañía de una amiga randonautica, las llevó a un lugar baldío y ocurrió esto. Si acaso, tienes pensado usar randonautica, no trates de hacer. Lo que hizo Apemare, salir tarde por la noche. No utilices randonautica estando solo o sola. Toma siempre tus precauciones. ¿Qué les habría pasado a estas dos chicas si no hubiesen visto a esta persona hasta que lo tuvieran demasiado cerca? Si te gustó el video, por favor, suscríbete. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!